Yo soy Alberto Mendoza, soy Prosecretario de Derechos Humanos en la Facultad de Pilgrim y Comunicación Social. Emilia, aparte de ser estudiante de la Facultad, es estudiante de la Universidad Nacional de La Plata y le pedimos a la universidad que también se impidiera en que se llegue de la manera más rápida posible a la verdad y a la justicia de lo que le pasó a Emilia. Y nosotros estamos acompañando permanentemente, me parece que la Facultad de Pilgrim juega un rol muy importante en lo que tiene que ver las asambleas que se llevan a cabo todos los lunes. Todos los lunes, precisamente hoy, desde hace aproximadamente un mes, nos venimos reuniendo todas las semanas en la sede, primero en el Parque Saavedra, donde hay un espacio, digamos, de pueblos originarios. Emilia y la familia son descendientes de pueblos originarios. Emilia es una gran también delimitante por las causas de los pueblos originarios. Empezamos a juntar ahí porque hay un espacio que se constituyó hace muchísimos años en el cual el padre de Emilia Juan fue uno de los precursores para que la ciudad de La Plata tenga un espacio específico para la lucha en reivindicar la historia de los pueblos originarios.